El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer el nombramiento de Alfonso Navarrete Prida como nuevo titular de la Secretaría de Gobernación en sustitución de Miguel Ángel Osorio Chong, quien presentó su renuncia al cargo este miércoles 10 de enero. Estados Unidos anunció una reestructuración del sistema de alertas a viajeros estadounidenses que brinda recomendaciones de viaje para todos los países, con niveles de orientación que van del 1 al 4, dependiendo del nivel de riesgo para sus viajeros en el extranjero. Ante la elección presidencial en México, habría que poner en letras de oro «Gane quien gane, mantener las reformas», consideró el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría Treviño. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó el regreso inmediato de sus negociadores de la ciudad de Quito, Ecuador, en donde mantienen diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, como reacción a los atentados perpetrados por el grupo insurgente en las últimas horas. El cantante mexicano José José, nuevamente ha sido hospitalizado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde permanecerá internado aproximadamente 20 días. El presidente de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Alejandro Rodríguez, se dijo en contra de la Regla 20-11 que volvería al fútbol mexicano en el próximo verano, la cual calificó como artificial y debería mantenerse la actual 9-9, que permite un número de extranjeros limitado. La colección Patricia Phelps de Cisneros anunció que donará más de 200 obras de arte contemporáneo de América Latina, entre las que destacan piezas de ocho artistas mexicanos, a seis de los más reconocidos museos en el mundo, como el Museo de Arte Moderno en Nueva York y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid. Notimex, comunicación global.